qué tal amigos bienvenidos a su canal el rey de los caminos y el día de hoy nos encontramos en este eural vamos hacia el terreno 4 y 5 vamos a iniciar operaciones acabamos de salir de los cobertizos de aquí del campo 7 nuestra área de operación y pues este camión nos salió muy barato nos salió más o menos en 55 mil dólares a mí se me hace muy buen precio para poder transportar el alimento de los animales por lo pronto nada más son pollos vamos a darle de comer a los gallos y a las gallinas quiero comentarles algo nada más me voy a estacionar aquí para recargar a carajo ya me pasé a ver aquí es y vamos a darle en ahora sí y pues vamos a darle en iniciar yo creo que con unas 15 15 mil ahí es este camión ural le caben más o menos 22 mil litros y ya llevamos la cantidad de 15 mil para abastecer a las gallinas y ahorita que vengo pasando me doy cuenta que ya está para cosechar este terreno es la cebada abonado 100% y cero hierba son 10 hectáreas las que se van a cosechar pues vámonos vamos a darle de comer a las gallinas para que den buena producción en cuanto a huevos déjenme recordar si también dan purín estas estos animales que producen pues solamente producen huevos verdad y más animales miren déjenles muestro esta parte teníamos nada más 84 gallinas ya tenemos 91 o sea que ya van 6 7 más y pues los gallos no se reproducen amigos esos están nada más son 14 y eran 84 gallinas y ya nada más quedan 6 ya van 7 gallinas más pues más producción verdad así que vamos a alimentarlas estos animales no necesitan agua así que nos vamos a evitar de llevar líquidos solamente le vamos a llevar su comida y este oral ya le va pesando estos 15 mil litros es aquí amigos escuchen el freno vamos a acomodar esto bien listo a descargar ya se llenó el depósito y tenemos al full nada más hace falta dar una limpiada y por lo pronto quiero mostrarle el tema de los contratos acabamos de abonar el campo 11 ya nos pagaron 18 mil vamos a cobrar son 18 mil 241 dólares y yo creo que vamos a aceptar este no a ver aquí a base de soya y aquí cebada bueno vamos a cosechar pero también vamos a abonar el campo 10 y el tractor estaba aquí de este lado en el campo 11 pues aquí amigos aquí vamos a iniciar ya anda bastante sucio todo este equipo vean ahí alcanzamos a cubrir a ver déjenme checar nos vamos a hacer un poco para acá listo y pues ahora vamos a qué vamos a hacer amigo vamos a cosechar o qué hacemos pues yo creo que sí verdad a ver vamos a ver el campo 6 que tiene habas de soya y listos para cosechar nada más están el 16, 17, 4 y 5 y el 6 también el 26 verdad ok están haciendo aquí su chamba apenas ándale de a medias mira hubiera agarrado desde la orilla verdad bueno amigos pues por lo pronto toca cosechar vamos a cosechar y también vamos a a ver qué onda con el requerimiento nada más las gallinas no requieren paja estas no requieren paja nada más trigo y cebada y de hecho tenemos libre un préstamo vamos a ver cuánto ajustamos aquí tenemos un millón 600 más o menos vamos a aprovechar este crédito a carajo es bastante crédito lo que nos están dando amigos yo lo voy a tomar todo por lo pronto qué será híjole vean nada más casi 3 millones de pesos amigos a ver vamos a ver saben qué entonces vamos a aprovechar para comprar más más tierra y vamos a comprar el 6 vamos a comprar y vamos a comprar un establo pero de animales y qué va a ser a ver vamos a checar eso se venden aquí y yo creo que vamos a comprar este de caballos aunque esté pequeño a ver a carajo dónde es a ver aquí está el este es para acá ¿verdad? andamos en el terreno 8 a ver vámonos para acá y vamos a comprar caballos amigos al parecer los caballos tienen muy buena es muy buen negocio amigos así que eso los vamos a tener aquí híjole está súper alto aquí ¿verdad? a ver vamos a ver si se pueden acomodar aquí si no nos vamos más para el centro para el centro a ver oigan oigan los pollos vamos a ver cómo queda aquí híjole quedó súper levantado miren nada más qué levantado quedó híjole quedó bastante bastante levantado vamos a tratarlo de alisar ponemos la herramienta más grande y la más poderosa que es aquí ya va quedando mejor así como muy redondeado ¿verdad? a ver aquí qué escandalosos son estos animales amigos a ver creo que ya quedó un poco mejor sí al parecer sí y pues esto no nos podemos comparar aquí así que nos vamos a ir a comprarlos y vamos a aprovechar los 18 mil que nos acabamos de de ganar en el contrato y vamos a comprar un nuevo vehículo amigos a ver vamos a ver cuál será bueno esta esta me gusta le vamos a poner qué color vamos a poner a ver color de las llantas blanco blanco o gris así oscurito se ve mejor y el color principal cuál va a ser azul ya tenemos un azul ¿verdad? amarilla verde yondir esta es la mejor ¿verdad? o el rojo que nos ponían aquí en la en la miniatura yo creo que este ¿verdad? orale este es como como tinto tirando la violeta algo así tinto muy muy fuerte a ver naranja a ver el rojo a ver este rojo oh este se ve muy bien el motor lo vamos a poner el más poderoso el towton uy estas llantas se ven súper bien amigos y trae los acopladores ya y también trae la caja de herramientas y esto de qué es un color de diseño no sé para qué es esto amigos color de diseño a ver lo voy a poner verde ah es el de abajo órale órale entonces lo vamos a poner gris así se ve mejor o lo ponemos negro también se ve bien y este si lo vamos a dejar así a ver creo que así me gustó más la vamos a comprar cuesta 20 mil dólares si muy bien y nos vamos a ir directamente con un remolque para comprar animales a ver a este le caben dos caballos a este le caben a carajo este no puede transportar caballos a ver caballos nada más puede transportar uno si verdad bueno pues vamos a comprar dos caballos por lo pronto amarillo negro yo creo que el azul que tenía estaba bien uno más clarito este está bien y lo vamos a lo vamos a comprar también pues vámonos a la tienda amigos porque vamos a ver qué onda qué necesitan estos animales nunca hemos tenido y pues vamos a checar qué onda con ellos la cara ahí se trabó un poco esta cosa listo a ver me han dado fallas este juego quizás es por mi configuración o por los mods pero bueno eso lo vamos a resolver después y vámonos a la tienda porque vamos a estrenar camioneta a ver vamos a encenderla se ve genial miren esta llanta a carajo escucha muy muy fuerte lo enganchamos y vámonos qué buen mod miren ahí la 4x4 y nos vamos hacia el vendedor de animales vámonos hacia donde venden los animales amigos que es aquí 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 giramos ya llevamos el remolque no pesa nada este remolque o será que la camioneta está muy potente no lo sé pero se comporta súper bien a ver vamos a comprar caballos cuáles son los más bonitos amigos yo quiero este pinto y cuestan 5 mil ¿verdad? a ver órale este también pues vámonos 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 directamente hacia el establo hacia las caballerizas y nos vamos a ir por este camino amigo ese por aquí por aquí nos vamos aquí está biogas y pues falta alimentarlos y por dónde se bajan estos caballos amigos por aquí listo vamos a mover a William y a Flash así se llaman William y Flash vamos a apagar la poderosa y miren órale están súper bonitos estos caballos órale y pues vamos a ver qué requieren estos caballos a ver Flash y William requieren de entrenamiento avena y heno rayos agua y paja también mmm avena y heno a carajo bueno pues entonces vamos a a ver si tenemos avena nosotros vamos a checar esta es la avena y no tenemos nada amigos nos va a tocar ir a comprar y pues este vamos a dejamos las luces prendidas de este camión vamos a apagarlo a ver y pues vamos a alimentar estos caballos amigos primero que nada nos vamos a ir hacia la tienda vamos a dejar el el remolque aquí ahí ahí lo vamos a dejar y nos y nos vamos directamente a la tienda y vamos a tener que comprar a ver vamos a checar los requerimientos de estos animales primero que nada tenemos que arrojar paja a ver este es el que vamos a utilizar o este este verdad este toma pacas redondas y este pacas cuadradas verdad o nos vamos de una vez por este yo que vamos a elegir este amigos lo vamos a comprar también porque se va a seguir utilizando y pues vamos a utilizar este cargador de paja de pacas a ver tecnología de empacado creo que tenemos uno este es el bueno lo vamos a comprar color lo vamos a poner azul o tinto que color lo ponemos este está bien y vamos a utilizar estas llantas a ver así se ve súper bien bueno pues lo vamos a comprar también amigos porque este también es muy muy indispensable y vamos a comprar una cargadora es que ya necesitamos este tipo de pues de de cargadores amigos yo creo que esta verdad esta está bien la vamos a comprar no está tan tan y el porta pallets o el de pacas este es el bueno también lo vamos a comprar en color negro negro completo y un tractor también este va a estar dedicado solamente a darle de comer a los animales a ver de los medianos tenía ganas de un yondir a ver de los medianos este es de los medianos y a ver este este está muy bien es 174 caballos una serie pues que fue legendaria miren que bien que bien ya trae los contrapeos incluidos le vamos a poner las llantas yondir tiene muy buena configuración en llantas muy muy versátil la configuración y yo creo que le vamos a dejar estas a ver este es el bueno las ruedas anchos yo creo que se va a quedar y de motor vamos a ver qué configuración nos ofrece 203 caballos está súper bien y la acopladora no tiene para acoplar ya valió amigos este no va a poder ser si no trae acoplador no no trae acopladora frontal a ver vamos a ver este necesitamos uno que traiga acoplador frontal este lo trae a ver a ver este cuánto 146 caballos híjole a ver este este si lo trae y este está súper bien amigos neumáticos anchos aquí está la acopladora frontal le vamos a poner el de a fuerza el de mil kilos y neumáticos anchos muy bien ok ok 228 y nos va a costar 100 mil pesos verdad acopladores k80 mejor este así así lo queremos amigos y pues lo vamos a comprar también bueno amigos pues ya vamos para el campo 7 vamos a a poner una cama de paja con estas pacas llevamos este implemento que se llama primor con y lo vamos a utilizar para hacer una cama de paja para los caballos de hecho todos los animales lo necesitan menos las gallinas entonces pues llevamos una paja extra por si se llegara a necesitar que no creo y con este vamos a esparcir la paja vámonos directamente al terreno 7 y pues esto fue la compra que hicimos un tractor 49 49.55 de John Deere carajo 49.55 de John Deere y este implemento para poner paja lo vamos a seguir utilizando por eso es que se hizo la inversión y pues vamos a seguir por lo pronto nada más tenemos dos caballos esperemos si el día de mañana sean más lo que pasa es que necesitan un poco de atención estos caballos y pues si vamos a ver como se comporta el trabajo ahorita con dos nada más vamos a darle la mejor atención y vamos a ver cuánto nos cuestan y cuánto cuánto le vamos a ganar a estos caballos para ver si es redituable verdad esos tractores son muy viejos legendarios gastones de diésel pero era lo más potente de la época traen llantas gruesas adelante pero eran muy chiquitas ya vieron a ver vamos a darles un poco de paja y vamos a seleccionar el otro apero el de atrás ese a carajo es al revés vamos a ver si por este lado se les puedo poner creo que va a ser listo aquí podemos agregar paja vamos a darnos para atrás en R2 y triángulo empezamos miren y aquí va desgastando las paja las pacas perdón vean como va arrojando pacas ya hizo la la cama como se pueden percatar carajo es de este lado esta es la cama de paja que acaba de hacer este implemento vamos a ver si necesitan más a ver están llenos de paja y vamos a dejar por acá por este lado el el tractor lo vamos a dejar por aquí más o menos que no estorbe y nos vamos a ir directamente a la camioneta donde está la camioneta vamos a comprar un depósito de agua primero que nada este se compra aquí creo que es aquí este es el depósito de agua y el depósito de agua lo vamos a dejar de este lado a ver donde lo ponemos donde lo ponemos pues sí yo creo que aquí está bien aquí está bien y vamos a comprar también una pipa donde es donde donde es a ver a ver los remolques creo que era en esta marca que empieza con F a ver esta no hay más para acá y dónde están los depósitos de agua entonces a ver necesitamos una pipa para transportar los líquidos vamos a buscarla en animales no está será aquí no aquí no es dónde más puede ser amigos a ver de este lado no creo que no ya se me perdieron los acabo de ver ahorita a ver plataformas varios aquí está una este también es de combustible de combustible no necesitamos necesitamos de agua no aquí definitivamente no están remolques con transportador aquí tampoco a ver animales a ver este yo creo que si nos sirve verdad esta es de acá de este lado esta si nos sirven amigos son ocho mil litros pues o de una vez esta esta está bien esta está bien amigos de qué color negra vamos a dejarla negra entonces y también la vamos a comprar amigos pues vamos por ella y nos vamos a ir en en la otra que acabamos de comprar donde está donde está aquí está vámonos vámonos por la pipa para ponerles agua y que puedan estar tomando pues agua cuando lo necesiten a ver nos vamos a ir por este lado y pues no creo que esté tan pesada yo pienso que este camioneta sí la va a poder sin ningún problema creo que le caben ocho mil litros si no mal recuerdo entonces no creo que no creo que esté tan pesada casi casi hasta el gator el yondir lo puede la puede mover verdad tenemos un desorden aquí en la tienda amigos que pronto lo vamos a ordenar listo vamos a engancharla y vámonos vámonos a llenarla para surtirles agua a los animales miren son solo dos caballos yo pienso que estos ocho mil litros le van a durar muchísimo tiempo y luego nos va a tocar alimentarlos también carajo ya pisábamos el cultivo uy uy vamos a buscar el cultivo perdón el el establo la caballeriza y vamos a surtir agua solamente nos vamos a tener que acercar aquí y a rellenar listo en el E3 iniciamos llenado que padre está esta camioneta funciona con muchísima potencia a ver vamos a parar bueno hay que llenarla completo 100% vámonos y vamos hacia el depósito de agua va a ser en este siguiente a carajo a ver vamos a meternos más para acá ya se llenó de agua el el depósito y solamente falta alimentarlos y estos creo que se alimentan con avena ¿verdad? con avena a ver a ver aquí en caballos vamos a checar ah pues aquí también lo podemos checar eno y avena así que vamos a ponerles un poco de avena y nos vamos a esperar hasta que cultivemos la hierba para poderles dar avena para poderles dar eno perdón a ver permítanme no tenemos nada de avena nosotros ¿verdad? esta es la avena y no tenemos amigos y lo que vamos a hacer es comprar comprar un poco de de avena mejor a ver está carísimo son mil mil cuatrocient mil litros y cuesta mil cuatrocientos pesos es bastante bueno vamos a comprarles dos pero todo lo tenemos que producir amigos todo vamos a pagar esta cosa y pues vamos yernos en este vamos a reservar un poco más de trigo aquí listo y lo vamos a dejar directamente en la en el silo y del silo nos vamos a ir hacia la tienda para poder cargar esa ese big pack y alimentar a los caballos se sienten medio inestables estos vehículos vámonos despacio porque nos volcamos y perdemos la mercancía lo vamos a vaciar tiene un gancho aquí acoplador creo que ahí podemos jalar un remolque también verdad vámonos rápidamente hacia la tienda a recoger esos esos packs de tri de avena que compramos para los caballos que nos salieron carísimos dos mil ochocientos pesos pagamos esto nos hubiera salido por mitad si lo hubiéramos producido nosotros así es que vamos a sembrar avena y vamos a cultivar el heno también vámonos vámonos vamos a llegar súper rápido en esta no corre mucho pero ochenta kilómetros es más que suficiente aquí giramos uy 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 por poco y nos da una aventura en el tren amigos ya listo vámonos y pues vámonos a ver si podemos absorber con este el trigo y sigo con el trigo con la avena y si no vamos a tener que rentar un pues un así si podemos rellenar yo creí que vamos a rentar un remorque especial pero no con este es suficiente esto es más que suficiente no quiero gastar más y tampoco voy a gastar en avena así es que nos vamos directamente hacia el campo siete porque ya no podemos seguir gastando en esto amigos ya no podemos seguir gastando en esto nosotros tenemos todo todo para producirlo y pues si nos está pegando eso tengo un millón cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos porque le estaba moviendo esta cosa déjenme les digo por si se les hace raro esto lo compré y pues no no tiene sentido nada más quería ver si podía pues poner un este un silo algo así por el estilo ahí en esta en esta parte si se puede pero pues no nos interesa ese terreno por lo pronto nos interesan los que se pueden cosechar los que se pueden sembrar y pues tenemos dos millones cincuenta y tres mil ya es nuestro el terreno seis y nos vamos a dedicar a cosechar muy muy fuerte amigos muy muy fuerte porque casi quedan todos los terrenos por cosechar nos tiene que rendir brinca demasiado este este tortón o como se le llama a esta cosa si es un tortón verdad les llegó la comida a ver esto es esto es de este lado verdad bueno y es por la derecha a ver vamos a acomodar aquí vamos a acomodar aquí listo R2 pues es como una ración mezclada como la de las vacas esto no tiene heno si pues prácticamente es es avena esto o es heno ya no supe que es a ver a ver si acá aparece esa avena es avena lo que les pusimos y pues tienen muy poco amigos bueno pues eso fue todo por hoy dejamos un poco incompleto los caballos pero nos hace falta muchísimo trabajo amigos todo todo lo que nos toca hacer es pues empacar sembrar avena creo que ahorita no hay avena a ver déjenme checar a ver si alguno de ellos sembró avena a ver esta es la avena en el terreno 23 aquí está la avena miren esta la vamos a cosechar y vamos a sembrar hierba también nos queda muchísimo trabajo por hacer por lo pronto pues se nos fue el tiempo amigos ya tengo que terminar este video porque se va a hacer demasiado largo y pues lo bueno es que ya pudimos alimentar un poco los caballos y los pollos están de maravilla el día de hoy pues nos rindió con ese préstamo ya tenemos un poco más de maquinaria se los voy a mostrar artículos en propiedad tenemos este tractor que es de 261 caballos este de 228 este de 450 caballos este de aquí es de 400 tenemos este poderoso freightliner es un FLD y este Thornton que nos nos va a servir demasiado es un Thornton recuérdeme se llama Jams pero su nombre es Ural ya me acordé es Ural tenemos este W1900 que le cabe bastante bastante grano la poderosa Silverado Duramax tuneada tenemos este Gator y tenemos esta Ford que es una belleza ya se pudieron percatar tiene una suspensión impresionante y tenemos cuatro arados tenemos dos plataformas bueno primero que nada este estos dos trabajan en conjunto este es el depósito y este es las personas un pulverizador tenemos dos dos plataformas para pacas el depósito de agua y el esparcidor de paja tenemos también este que es para transportar animales tenemos este que es el FZ60 es una cargadora frontal para los tractores el pico para las para las pacas y pues esta cosa que es para detener los tractores cuando se transportan la zona de caballos el gallinero silos dos cobertizos estos tanques recargables de semilla herbicida fertilizante fertilizante líquido y sólido y también tenemos este depósito de agua estamos equipando poco a poco la granja hoy nos gastamos bastante dinero pero pues así así vamos a ir creciendo amigos pues eso fue todo agradezco su tiempo de atención que sigan pasando un excelente día hasta luego que o que o que 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 o que 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 Gracias por ver el video.